Desde que tú te has ido Desde que te has marchado Mis manos tienen frío Por no tener tus manos Desde que tú te has ido Desde que me has dejado Yo solo soy la sombra De aquella que has amado Y en mi jardín pequeño De sueños y esperanzas Hay un rumor invierno, amor Sin ti no tengo nada Hay un rumor invierno, amor Sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido Desde que me he quedado En esta casa nuestra Es que me falta Si de tus labios tiernos Perdí todo mi canto Ahora y en silencio, amor Quiero llorar mi llanto Ahora y en silencio, amor Quiero llorar mi llanto Quiero llorar mi llanto Quiero llorar mi llanto Gracias por ver el video